La pick-up más barata se pone más interesante. Esta es la nueva Ford Maverick 2023 versión Tremor. Y estas son las cinco cosas que debes saber. Número uno, el paquete Tremor hace que la Ford Maverick sea mejor en terrenos difíciles y disparejos. Entiéndase todo terreno. Número dos, suspensión. Fue levantada una pulgada y ahora cuenta con placas inferiores de protección. Número tres, tiene ahora el sistema Trail Control, que básicamente es un control de velocidad tipo crucero o cruise control, pero para off-road. Número cuatro, el diseño es distinto. Tiene una nueva parrilla, ganchos de recuperación y también gráficos en la tapa del motor y a los lados. Y número cinco es que este paquete Tremor está solamente disponible para las variantes XLT y Lariat y tiene un costo de $2,995 dólares, digamos que $3,000. Y $1,495 dólares adicionales si quieres el paquete gráfico. En mi canal tengo un video más completo de esta Maverick Tremor y déjame saber si te gusta o no te gusta en los comentarios.